Reiterarle al presidente Armenta, en primer lugar, mi amistad. En segundo lugar, la buena relación institucional que vamos a llevar a cabo, porque así debe de ser, independientemente de nuestra afiliación partidista, que claramente tenemos un presidente y el otro, independientemente de nuestra propia agenda política o agenda de nuestros partidos, yo quiero reafirmar que la posición que ocupo en la permanente es una posición institucional. Solamente va a haber agenda política, por supuesto los asuntos de trámite. Seguramente en el curso de los próximos días se estarán integrando las tres comisiones del Senado en la comisión permanente, que serán la de Gobernación, la de Hacienda y la de Relaciones Exteriores. Quiero también aclarar un punto. Hoy en la mañana ya estaban suscritas lo que habría que enviar, ya aprobadas las distintas minutas en la Cámara de Diputados, para enviarlas a la Consejería Jurídica. No sé por qué aquí hubo una confusión. Ya los tiene la Consejería Jurídica y seguramente eso ya dará pauta para que se cuestione o no ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues dicho lo cual, nuevamente, Presidente Armenta, muchas gracias por la hospitalidad.